¡Peluvias! ¡Peluvias! Son canciones que nacen en el corazón ¡Fanatillo Max Internacional! ¿Dónde está la gente linda del norte? ¡A verlo, cajamalquinos, los angachinos! ¡Arriba los bracitos, arriba las matitos! ¿Dónde está la machina, Barzo Alegre? ¡Arriba mi gente hermosa, eh! ¡Ahora el Hip Hop! ¡La gente de Gusco, como dice! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar! Borracha se me dice ¿Por qué me vieron tomando? Perdida se me llama ¿Por qué me vieron tomando? ¡Que la gente de esa manchita parece mejor, dice! No tomo por ser borracha Tomo por mi mala suerte ¡Rocotito, básame la cerveza! No tomo por ser perdida No tomo por ser perdida Yo tomo por una decepción ¡Ajá! ¿Qué pasó, Valentina? ¿Qué pasó? Si tomo por una decepción Pero la gente me dice borracho perdido Pobre muchachito anda de cantina en cantina Pero no saben lo que sufre mi pobre corazón ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar juntos! ¡A ver dónde está la cerveza! ¡Arriba, dice! Este licor amargo Este licor amargo Alivia todas mis penas ¡Cantamos todos! ¡Cantamos, dice! Este licor amargo Alivia todas mis penas ¡Eso! No tomo por ser borracha Tomo por mi mala suerte ¡Salud, salud! No tomo por ser perdida Yo tomo por una decepción ¡Ay, vida, vida! No importa el lugar donde estoy En las fiestas En las cantinas En las jarranas Yo sigo tomando Eso es la cura Hasta mi corazón Para borrarte Para dejarte Para olvidarme De tu mal cariño ¡Sí, sí! No importa el lugar En las fiestas En las cantinas En las jarranas Yo sigo tomando Esa es la cura Desde mi corazón Para borrarte Para sacarte Para olvidarme De tu mal cariño ¡Y hola, Valentina! ¿Cómo se baile Tu tierra linda Huancaderica? ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Que goce! ¡Que goce! ¡Que bonito! ¡Vamos, Valentina! ¡Que zapacito! ¡Que zapacito! ¡Que zapacito! ¡Ahora! ¡Bien zapateadito! ¡Bien zapateadito! ¡Eh! ¡Dale! 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 ¡Ajá! ¡Sala, Sala, Sala Producciones! ¡Internacional! ¡Seguimos avanzando! ¡Lo que se dice! ¡Viva la hermosa! ¡Eh! ¡Cierra de Pasco! ¡La gente vuelva! ¡Ahora sí! ¡Mira que mueve esa chiquita! ¡Mira que mueve esa chiquita! ¡Mira que mueve esa plaquita! ¡Mira que mueve esa chiquita! ¡Que bonita! ¡Que bonito! ¡Mira que mueve esa chiquita! 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 ¡Gracias!